Shalom, salam ta. Bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Huda, LJ Society Isikar, LJ Society Español. Ok, queremos empezar dando gracias a todos por el apoyo y igual mencionar que mantengamos el apoyo en un sentido recíproco, es decir, que mantengamos el apoyo mutual, uno al otro, entre el llamado Raza Alonso Teferri, de comunidad en comunidad. Ahora, vamos a hablar acerca de un documento que se encuentra en una página en Facebook, la cual no es un grupo limitado, es decir, los participantes a esta comunidad que se forma en el espacio dentro del internet. Es decir, Comunidades Rastafari Unidos. Ahora, les recomendamos que visiten las muchas páginas las cuales componen esta organización, como dijimos, en el espacio dentro del internet. Comunidades Rastafari Unidos y pues investiguen y utilicen los atajos para que los lleven a otras páginas las cuales nuestros mismos hermanos y hermanas dentro de esta organización han traído al frente. Y no es decir que hay distinción entre nosotros y esta organización, o sea, nos referimos a la organización de cómo hay colaboración entre muchos bajo este título, Comunidades Rastafari Unidos. Y de hecho, con la excepción de la comunidad en Chile, en particular de León de Judá, son estos compañeros quienes hemos tenido más cercas comunicación ya por algún tiempo. Y pues damos muchas gracias por eso, por más difícil que haya sido o continúe siendo el trabajar juntos, es decir, el entendernos en su palabra es necesario. Para eso estamos, porque si uno ama al otro, hace lo necesario y lo posible para ayudarnos. Entonces, pues, cuando una mamá o un padre da instrucción al hijo, no es para hacerle daño, al menos no, al menos en el principio, en principio, pues, o sea, se debe ser para el mejoramiento de la juventud. Entonces, en una circunstancia saludable, las enseñanzas difíciles son para nuestro crecimiento. Habiendo dicho todo eso, sí recomendamos que apoyen a nuestros hermanos y que participen y que se haga lo necesario. Ahora, lo difícil, vamos a utilizar el documento en formato PDF que se encuentra, si no estoy equivocado, al menos en Comunidades Rastafari Unidos, en Costa Rica y en Ecuador. A ver, ¿cómo seguir? Que quede muy claro que no es criticar a las Comunidades Rastafari Unidos y no es hacer menos las obras de nadie. Es para continuar hacia adelante, más que nada. De hecho, y no es porque nosotros en lo personal así queremos que sea, sino porque así es. Entonces, veamos aquí, tenemos un documento frente a nosotros, código de conducta Rastafari. Y para empezar, damos gracias porque cuando estos documentos estaban llevando a cabo, estaban en su formación, y yo en lo personal, en ningún lado por ser visto. Así es de que se agradece y se, o sea, se reconoce y se acredita y se da honor a los compañeros quienes prestaron el tiempo y se demostraron capaces de seguir adelante de tal manera que hayan podido recibir. Es un ejemplo, es un buen ejemplo. Y pues, no estamos aquí para ser menos, sino para crecer, porque hay un mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo es de Él quien prestamos nombre, de Él a quien damos reverencia, si es Él quien es cabeza por nosotros. Y habiendo entregado su posición como cabeza sobre nosotros, nos entregó por cabeza a Yeshua, a Mashiach, Jesús Cristo. Autoridad, claro, del Padre, Jalí Selassie I, pero todo entregó al Hijo, que tanto ama, porque en Él es muy satisfecho. Entonces, para empezar, como digo, nosotros ni siquiera aparecíamos en el escenario cuando estos trabajos se llevaban a cabo, suponemos. Y pues, se agradecen la organización, la presentación, todo está, pues, ese ejemplo del cual podemos utilizar para aprender todos. Pero, es muy limitado este código de conducta. Muy, muy, muy limitado. Así es de que es un buen empiezo, pero ahora podemos continuar hacia adelante para recibir por completo lo que es la voluntad de su majestad imperial, Jalí Selassie I, si es que deseamos cumplirla. Leímos el documento y, pues, como dijimos, está bien. Solamente que es muy limitado. Pero, 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 ¿saben qué? La verdad es que mientras había silencio en los cielos, es, es bueno. Es bueno que existían órdenes así y existía la iniciativa para, para intentar dar estructura y, y, pues, dar fundación y base para sostener las, 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 como llaman las mansiones, yo prefiero decir una casa, muchos cuartos, porque así es como la interpretación correcta de esa escritura es. Y si utilizamos como base para sostener nuestros clamos, la Biblia, utilizando un verso que menciona mansiones, entonces es, es testificar al hecho que nuestra gloria es en la Biblia. Es decir, si utilizamos un versículo en la Biblia para sostener clamos que Rastafari tiene muchas mansiones, lo cual, pues, ya podemos adelantarnos para hacer la corrección y decir que es una casa con muchos cuartos, muchas moradas, muchos apartamentos, mucho espacio para, para todos quienes entren a través de la puerta. Y no hay ninguna otra puerta establecida más que la que su majestad estableció, es decir, Yeshua HaMashiach. Pero bueno, regresando al tema, si somos de utilizar estos versículos como nuestro, nuestra base para sostener nuestros clamos en relación a nuestra experiencia y nuestra liberty, nuestra vivificación, entonces debemos de aceptar la Biblia, como dice su majestad imperial, por completo. No un versículo aquí, un versículo allá. De hecho, no hay clamo que sostenga a su majestad imperial como él, quien es el que él es, Dios Todopoderoso, sin la Biblia. Y debemos de tomar eso muy en cuenta. No es esto un rechazo de la buena iniciativa de los compañeros, hermanos y hermanas, sino un progreso de lo que es requerido para avanzar el movimiento y seguir adelante. Así hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces no vamos a repasar el documento, pero tiene reconocimientos y luego empieza a dar consejo en relación a conducta que es requerida del Rastaman. Pero ahora debemos de crecer a Rastafari, educación, autoayuda, diversidad humana, cosas importantes, pues, buenas meditaciones, código general, Veamos aquí, compromiso con la edificación africana, responsabilidad por la hermandad global y paz mundial. Veamos aquí, salud y prácticas alimenticias. ¿Qué es ITAL? Se hace la pregunta, se da una breve elaboración, solución de discusiones. ¿Quién no pertenece a ninguna mansión? Bueno, es decir, se recomienda que se alleguen a grupos. Discusiones sin resolver, músicos, Rastafari de reggae, cantantes, promotores, MCs, DJs, derechos concernientes al pasaje, actividades sexuales, credo, Naya Binghi. Bueno, aquí es donde, miren, todo, o sea, todo está, está grandioso que, o sea, está muy bien que se hayan tomado las iniciativas para llevar a cabo estas obras. Cosas que probablemente han existido desde antes que nosotros hayamos sido llamados y se reconoce. Pero nuestra conducta o código de conducta no es ninguna otra más que en su forma completa. Esto puede ser un empiezo para quienes apenas empezamos a entrar o a tener curiosidad, porque en cuanto empezamos a entrar al camino, debemos de reconocer lo más básico. Veamos aquí, dice, el doctor Hoffman le pregunta a nuestro Dios, dice, su majestad imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos, las reclamaciones de Cristo tal vez por primera vez? Y su majestad imperial, así es como responde. Yo le diría a una persona que esté considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor, y que es necesario llevarse a cabo, llevar su vida a cabo, uno mismo de una forma, de una manera que se nos ha enseñado a hacerlo en la Biblia. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular. Presten atención como primero es tener fe en el Todopoderoso, reconocer que es necesario contar con el amor, y que es necesario llevarse a cabo, vivir una vida como se nos ha enseñado a hacerlo en la Biblia. Yo les aconsejaría que leyeran y que estudiaran la Biblia. Después, continúa diciendo, también les aconsejaría a buscar el conocimiento secular. Porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la necesidad de una fuerza motriz, es decir, un principal motor, un movedor, una razón por qué. La necesidad de un creador, un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación, de la salvación Yeshua, y también para la vida pacífica sobre la tierra. La salud viene para aquellos quienes lo esperan o lo buscan la segunda vez, perfecto para salud. El epístola de Apóstol San Pablo a los hebreos, capítulo 9, verso 28, versículo 28, creo que es. Una vez entregó Yeshua, Jesús, el Mesías, el elegido de su majestad imperial, Jalisco I, para la salvación o la remisión de pecados de muchos de nosotros. Es necesario, y la necesidad de salvación. Y ahora, para aquellos quienes lo buscan o lo esperan, aparecerá perfecto. Es decir, aparecerá en su majestad imperial quien lo declara, estando el Espíritu de Cristo en él, el Rey de Reyes, en este personaje, Rey de Reyes de Etiopía. Resucitando a Cristo perfecto en espíritu y en verdad, a salud, como dice aquí, para la vida pacífica sobre la tierra. Salud, shalom, y un shalom y una salud perfecta, espiritual, física, de todo, o sea, en su aspecto completo. Dice, también le diría a pensar, que pensara y que aprendiera por sí mismo, la forma que le serviría al Señor. El Señor es nuestro Señor, Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro Jesucristo, Yeshua HaMoshiach. Bendito quien viene en el nombre del Señor, quien vino en el nombre del Señor, su majestad imperial, Jalicelasi I. Así es como derrotó a aquellas fuerzas agresoras que invadieron Etiopía. Y parte de esto tal vez tenga que ver porque acreditamos a su majestad imperial, Jalicelasi I, como ser señor de señores, cosa que hasta hoy en día no he visto evidencia para sostener este clamo. No he visto documentos en donde su majestad imperial tomó oficialmente ese título. Siquiera he visto gente en posiciones oficiales, gubernamentales, llamarlo de tal manera. Se escuchan en documentarios que lo nombran el Señor de señores, pero ese es título que hasta hoy en día no existe evidencia. Y si la existe, no he sido permitido la oportunidad de verla, pero es algo que tal vez confunda algunos. Señor de señores es un título más, es menos que Rey de reyes. Y sabemos que Él es Dios de dioses, Espíritu de espíritus. Si me entienden, pero cada quien en su propio orden. Y su majestad imperial es elevado arriba del señoreo, porque Él entrega al Hijo el señoreo sobre nosotros. En este pensamiento y en esta empresa, suya Él inevitablemente encontrará la manera, la forma de servir a sus semejantes, a su prójimo. Porque entonces su fe luego se manifiesta por medio de su conducta. Este es el código de conducta Rastafari en su forma completa, sin rebajar la gloria de su majestad a pequeñas porciones basadas a lo que el hombre pueda prestar. La palabra de Jehová nuestro Dios ha sido desde antes que el mundo fuese, es decir, siglo tras siglo, generación en generación. Uno solamente recibe lo que puede recibir, pero no podemos testificar por completo lo que su palabra ha hecho, sigue siendo y siempre hará a la perfección. Su palabra es todo y su palabra no solamente nos entrega el código, pero nos sella con ese código y hace que podamos dividir correctamente ese código en el correcto espíritu. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos, si nosotros incluyéndose a él mismo, porque esto es lo que somos, cristianos. Si nos dedicamos, si nos santificamos, si nos hacemos santos a esta tarea fundamental, la fundación, ninguna otra fundación se puede establecer más que la que su majestad imperial, a él mismo ha establecido por fundación, si no rechazamos esa piedra de la esquina, del ángulo, si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Vamos aquí, regresamos al código de conducta. Credo Nayabingui. Y esto no es para criticar al Nayabingui, es solamente para elaborar que en las mismas palabras encontramos, aquí en este mismo credo, encontramos que si no hay un espíritu humilde, un ser humilde, un corazón aquebrantado, entonces habríamos de ser elevados a soberbia y a orgullo falso, queriendo establecer nuestro nombre, queriendo establecer un nombre por nosotros mismos, como en la torre de Babel, como si nosotros fuéramos gran cosa, nosotros estamos aquí para reflejar esa grandiosa luz que es la gloria de Jehová nuestro Dios en su forma completa, recibiendo al Hijo y al Padre, resplandeciendo en la personalidad individual de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a ver, no voy a entrar a criticar ni nada de ese tipo, nada por ese estilo, esperemos que entiendan y que no malinterpreten este mensaje, solamente queremos utilizar una cosa que, unos dichos aquí que leímos que son muy importantes, tomar en consideración con un corazón humilde, dice, bueno, 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 vamos a empezar, príncipes y princesas, deben salir de Egipto, Salmo 68, creo que versículo 32, los etíopes extenderán sus brazos hacia Jalí Selassie I, ya Rastafari, ya Rastafari, Oh, Jalí Selassie I, de Etiopía, nuestra divina majestad, la gracia morará en nosotros como virtud y honestidad. Virtud es fuerza con un moral correcto, es decir, sin maldad, una fuerza sin maldad y honestidad. Entonces debemos de ejercer fuerza moral y debemos de ser honestos. Guíanos y ayúdanos a perdonar a los que deben ser perdonados. Yo en lo personal me hago menos de lo que jamás quisiera ser, porque si me hago poquito más, ahí va mi gracia. Y digo que yo no debo ser perdonado, sin embargo, fui hecho perdonado. ¿Y por cuál razón? Es mi deber perdonar a mis deudores, como yo he sido perdonado. Enseñanos amor y lealtad en la tierra, así como en el cielo. No se haga su voluntad, que nos enseñe lo que Él desea que nosotros aprendamos. Para que su voluntad, como lo es en el cielo, sea hecha en la tierra. ¿Por qué lo es en el cielo hecho a su voluntad? Porque Jesús Cristo, en quien su majestad está muy satisfecho, en quien su majestad imperial decide seguir. Por eso es que el cielo se hace su voluntad, porque si nuestro pontífice Yeshua HaMashiach hizo su voluntad, y Él está en el cielo, en el lugar más santísimo, para permitirnos entrar a nosotros, para recibir la completa gloria de su majestad. Por eso hay voluntad hecha del Padre en el cielo. Hagámosla nosotros también en la tierra. Dótanos de sabiduría, conocimiento y entendimiento para hacer tu voluntad correctamente. Pero Él la entrega la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento. Danos tu bendición, oh ya. Deja a la... esto era lo que buscamos. Deja al hambriento ser alimentado. La cosa es cuando uno se exalta y quiere hacer su propia imaginación. ¿Cómo vas a comer si piensas estar lleno? ¿Cómo te vas a reconocer hambriento si crees ser alimentado? ¿Y cómo vas a recibir comida si crees haber ya comido? Esta es la prueba. Así como la persona común es puesta a prueba, el rastaman también es puesto a prueba que nadie en la tierra sea sin haber sido probado por el fuego para tratar el corazón. Para tratar el corazón. Y Jesús Cristo dice, presénteme, oro aprobado por el fuego y no reprobado. Al desnudo ser arropado. ¿Cómo recibir ropa si crees estar cubierto? Debemos reconocer que somos desnudos desde el principio por nuestro pecado, por nuestro error. Es decir, extender los brazos a la cobertura que es Él y no rechazarlo por creer estar muy tapados o muy cubiertos con vanidad y orgullo. Cosa que nos impide, nos detiene de recibirlo por forma completa. Al enfermo ser atendido. ¿Cómo tomar medicamento si uno no está enfermo? ¿Cómo ser atendido si uno piensa que no ocupa atención? O sea, esto prueba el corazón. Todos estamos enfermos con el pecado del mundo y diario ocupamos medjanitei o medjanitachin a nuestra salvación y es Jesús Cristo. Dice Jesús Cristo, no vine a salvar los justos. ¿Qué necesidad de salvación tienen ellos? Ellos creen ser perfectos. Vine a traer salvación a los necesitados. Debemos no olvidar que estamos en necesidad diario. Estamos enfermos diario. Ocupamos de su comida. Ocupamos ser alimentados diario. Somos desnudos diario porque Él ve todo. Ya Rastafari ve todo. Tal vez nos cubramos, comamos y no nos sientamos enfermos. Pero Él ve a través de la carne y ve el espíritu y ve qué tan pobres somos. Y nosotros, pensándose ricos, aborrecemos su plato de comida que viene del cielo. Aborrecemos su cobertura que es espiritual, transparente, a transformarnos a un cuerpo de luz. Y rechazamos su atención, que es salud al alma y al espíritu para los siglos de los siglos sin fin. Al anciano ser protegido y al niño ser cuidado. Si nos creemos ser grandes, cómo desear ser cuidados como niños. Y si creemos ser jóvenes, cómo pensar que ocupamos protección como el anciano. Aléjanos de las manos de nuestros enemigos. El enemigo principal, en mi caso personal, y este es mi testigo, y no quiere decir que esto sea la misma situación con el yo. Pero soy yo. La ilusión, el ego. La mentira que evolucionó cuando tomé tabernáculo en el cuerpo humano. Mi sombra, y quien he sido en confusión, habiendo crecido en pecado, es mi enemigo. Líbrame de mí mismo. Eso es lo que yo pidiera. El enemigo exterior no hace tanto daño como el enemigo interior. El faraó que desea gobernar para el mal del ser y no prestar liberación para adorar a Jehová, nuestro Dios, por completo. ¿Para qué salimos de Egipto? Para adorar a Jehová, nuestro Dios, por completo, no para crecernos. Veamos aquí, deberíamos de continuar o no. Bueno, así lo vamos a dejar porque tampoco queremos hacer mal uso de este documento que a su tiempo era cosa buena. Pero ahora que el cielo ya no guarda silencio, ahora que las cosas espirituales en altos lugares son reveladas, ahora que la completa verdad es manifestada, ahora que se declaran las cosas que antes fueron secretas, más reveladas a nosotros quienes las heredamos, pues hay que movernos adelante, hay que seguir adelante. El código de conducta Rastafari es la Biblia, porque nos enseña a comportarnos de una forma que es aceptable ante a Jehová, nuestro Dios, allá Rastafari. Y el sacrificio es el sacrificio de uno mismo, sacrificar mi ilusión de quién soy yo y entregarme a quien Él requiere que sea yo. Sacrificar nuestro orgullo, nuestro ego, que no sirve más que para alejarnos de Él. La propia justicia es igual a una justicia reprobada. Él estableció su justicia, no es carácter, no es aspecto, es una persona. Y Haile Selassie I la ha declarado. Una persona que ha manifestado la palabra en forma completa a la perfección, dando espíritu real a esa misma palabra. Es decir, Jesús, Yeshua, ha manifestado esa responsabilidad y ha establecido ese carácter y personaje ejemplar que todo hombre debe hacer su máximo en sus esfuerzos humanos para aproximarse lo más posible que pueda a esa vida. Esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Y esto es lo que hace a Su Majestad Imperia Jalice I, seguir a Jesús Cristo. Esto es aceptable. Pues damos gracias a todos a un tema difícil, pero fácil si el amor de ya existe en nuestros corazones. Difícil, pero no imposible. Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!